¡Los Reyes al Perú! ¡Vamos los Reyes! ¡Ruedo y corredo! ¡Percucho! ¡Pasiona! ¡Pomos a estos sentimientos! ¡Escupido! ¡Vamos! ¡Yusk! ¡Arriba los manos! ¡Yunceoy! ¡Arriba Yunceoy! ¡Arriba Yunceoy! ¡Ranguito! ¡International! ¡Rubia, arriba, arriba, arriba! ¡Pomos a los niños! ¡Arriba y venimos los heridos a la futura y de la vida! ¡Y nos lo somos! ¡Nos amigos nos nos rellen! ¡Escupido! ¡Y esa casa! ¡Latando con la bolsa sentimental! ¡Gracias a la mano! 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 ¡Rita! ¡Atenacio! ¡Gracias a la mano! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!